Orgullo Unal Juegos que refuerzan la memoria, el trabajo en equipo, la motricidad, la autoconfianza, el aprendizaje y la narración oral de adultos mayores recluidos en hogares geriátricos de Buga y Palmira, ganaron el premio y la mención especial del Challenge 2020, concurso organizado por la Bienal Iberoamericana de Diseño España, BID, en el cual participaron 74 equipos de 32 universidades de 11 países. En este Orgullo Unal nos acompaña la profesora Patricia Herrera Saray. El proyecto 8 en 1, conectando experiencias, fue proyectado por los estudiantes Carolina Barbosa, David Girón, Javier García y Juan Pablo Rincón. Desarrollado en la asignatura Nodo Proyectual Diseño y Uso, en donde el tema era encuentros intergeneracionales, tercera edad y discapacidad. 8 en 1 es un juego de mesa cooperativo y competitivo, donde se resuelven todo tipo de retos entre las dos generaciones, que son personas de la tercera edad y adolescentes. La idea es conectar a los participantes por medio de la diversión, con el fin de tener un cambio positivo en su rutina. Simultáneamente, se ejercitan sus habilidades mentales, motoras y de comunicación. Está compuesto por varias actividades lúdicas que se denominan conectando historias, laberinto mental a través del cristal, tejiendo historias y laberinto incógnito. Lo que buscamos con este proyecto es mejorar la calidad de los encuentros entre las diferentes generaciones, para así fomentar el reconocimiento entre ellos y fortalecer la empatía. La empatía que permita disminuir los efectos de distanciamiento que actualmente existe entre estas dos generaciones. El juego 8 en 1, conectando experiencias, obtuvo la mención Challenge 2020. Los proyectos son financiados por la plataforma Hermes, dentro de la convocatoria UN Innova 2016-2018. Esta serie de investigaciones y proyectos que estamos desarrollando desde el Grupo de Investigación Ergonomía y Sustentabilidad, parte de la incertidumbre que genera el proceso de envejecimiento de la población, el cual es una de las tendencias demográficas que presentaban las sociedades del mundo en pleno siglo XXI. Por lo que es momento, desde la academia, reflexionar acerca de lo que depara el futuro demográfico en América Latina y en Colombia. Como es sabido, América Latina y el Caribe envejece a pasos agigantados. Pues es así que el grupo de investigación viene reflexionando y analizando como diseñadores, estamos llamados a proponer soluciones dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. Esto es, ofrecer objetos, servicios, contextos mucho más amigables, accesibles y universales. Somos Calidada. Somos Orgullo Unal. Para nosotros es todo un orgullo unal haber obtenido este galardón internacional del diseño porque nos hace ver que vamos por buen camino. Uno de nuestros propósitos académicos es evidenciar todas las posibilidades que ofrece el diseño industrial para optimizar las relaciones que se establecen entre personas y las actividades de la vida diaria. Enfatizamos siempre en el estudiante que la responsabilidad del diseñador es orientar su desempeño al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. Como es sabido, en los próximos años la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre adultos mayores y también por otro lado el aumento mundial de las enfermedades crónico-degenerativas como el artritis reumatoide, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de salud mental. De acuerdo a lo anterior, estamos estableciendo cada vez más estrategias pedagógicas integrales para formar diseñadores e investigadores competentes y socialmente responsables. Conoce este y otros motivos de Orgullo UNAL en el sitio web orgullo.unal.edu.co Somos Calidada. Somos Orgullo UNAL.